El tratamiento del rechazo en Donostia Alea y como podéis ver ha habido una evolución en torno al 21% del promedio anual de incremento de los costes del tratamiento del rechazo. Incremento que a finales de los 90 era más pequeño, un 5%. A principios de los 2000 un 14% de incremento. Del 2004 al 2005 incrementó un 33%, 2006-2007 se estabiliza, pero en 2009 sufre un incremento de casi el 80% del coste. Aquí es cuando se inicia todo el sistema de transferencia de la SIO hacia otros mercaderos de Medipur. Y en 2010 incrementa este 4%. Esta gráfica nos parecería ver, sobre todo por este freno al final, que igual estamos en un escenario en el que los costes del tratamiento del rechazo tienden a estabilizarse. Y aquí hemos hecho una regresión estadística para ver si eso se comportaba como una función logarítmica, es decir, que tiende a estabilizar el precio. Para los que no conozcáis la estadística, la R cuadrado te indica cuánto de cerca los datos reales están de la curva teórica. Y como puedes comprobar, cuando R cuadrado es 1, es que coincide perfectamente los datos reales con la curva teórica. Y 0,65 se parece bastante, es decir, parecería que la tendencia es de estabilizar el incremento del coste del rechazo. De todas formas, probamos, aparte de una logarítmica, probamos a hacer una potencia, que es una curva que frena, pero no frena tanto. Tiene tendencia a frenar el incremento, pero frena algo menos. Pues bien, en la potencia lo que vemos es que R cuadrado es 0,83. Se parece más a 1. Es decir, los datos reales de los costes del rechazo se parecen algo más a una gráfica que no tiende a frenar tanto su incremento del coste. Viendo esta evolución, probamos una regresión línea, es decir, que los precios se incrementan de forma constante y la R cuadrado es el K1, 0,90. Pues parece que sí, parece que la tendencia de los costes, al menos a nivel estadístico, es de continuar incrementando. Nada, decidimos probar con la exponencial. Que los precios del rechazo se disparan. Pues fijaos que R cuadrado sale, 0,98. Estamos en un escenario donde todo tiene la pinta de que los precios del tratamiento de rechazo se van a disparar. Y de hecho es lo que ha pasado en la mayor parte de zonas donde se han instalado incineradoras. Los costes del tratamiento de rechazo se disparan. Eso que quiere decir, que si continuamos con el modelo de contenedores, si continuamos con el modelo de 70% de rechazo, los costes de la gestión de los residuos a nivel municipal se nos van a disparar muchísimo. Y la única forma que tenemos es frenando estas cantidades de rechazo a recoger. Fijaos que lo primero que pasa es que desaparecen esas siete recogidas de rechazo o las seis recogidas de rechazo y la convertimos en una única recogida de rechazo. Una recogida de rechazo mucho más cara que una de las que teníamos antes. Fijaos que es aproximadamente el doble de grosor que las que teníamos en la columna anterior. Ahora bien, solo tenemos una. De siete pasamos a una. Y esta es otra de las grandes ventajas económicas del porta a porta. Conseguimos modular los gastos en la recogida de los residuos. En lugar del sistema anterior, que íbamos añadiendo contenedores y a medida que añadimos contenedores añadimos costes de recogida, en el caso del porta a porta, lo que hacemos es redimensionamos por completo nuestra estructura de costes. Y si el rechazo es la menor parte de los residuos, menos del 15%, le dedicamos una menor parte de nuestros esfuerzos. Si en cambio la orgánica es una de las mayores partes de los residuos, al menos del 40%, pues le dedicamos la mayor parte de nuestros esfuerzos de recogida. ¿Y qué es lo que veis? Hacemos tres recogidas de orgánica que son mucho más caras que las recogidas de orgánica en quinto y contenedor, es cierto, pero que nos permiten, por un lado, recoger mucha más orgánica. Ves que el cacho de orgánica de arriba, el té orgánico, el tratamiento de orgánica es mayor que el tratamiento de orgánica que teníamos con los residuos de contenedores. Pero lo más interesante es que pasamos de estas cuatro unidades de rechazo a sólo una unidad de rechazo. Y esto nos baja espectacularmente también los costes de tratamiento de los materiales. En definitiva, bueno, y también está el tema de las recogidas de envases y papel y cartón, que tenemos algo más de costes, porque también es una recogida algo más intensiva, pero también tenemos una recogida de tres veces más de material, por lo tanto, tenemos también más ingresos en el caso de los envases ligeros, y en la costa de papel y cartón conservamos las mismas cantidades, pero estamos ahora en un escenario en el que se está subiendo el precio de reciclaje de papel y cartón, por lo tanto, también nos permite compensar esta recogida. Lo más importante a nivel de tasas es que esta nueva estructura de costes, en definitiva, nos permite contener este incremento que nos daría el incremento del precio del rechazo y este incremento del número de recogidas con la recogida de orgánica en quinto contenedor. Si os fijáis, la columna de tasas está más o menos en la misma altura que en el modelo anterior a las recogidas en quinto contenedor y, en todo caso, esa proporción entre déficit y tasas dependerá de la situación en la que estaba cada municipio. Los costes son algo mayores que en el sistema sin la recogida de orgánica, pero son siempre más ajustados que con recogidas de orgánica. Por este motivo, porque conseguimos descontar parte de los costes de recogida del rechazo. Si tienes un municipio muy disperso y con un urbanismo muy horizontal, de hecho, no haría ni falta que tuvieras planta de compostaje para compostar tu orgánica. Puedes dedicarte a promocionar de forma masiva el autocompostaje. Esa sería una de las formas en las que conseguirías bajar tu coste de la orgánica puerta a puerta. En todas las zonas donde pueden autocompostar, que autocomposte. Tú solo irías a recoger una vez por semana el rechazo. Igual puedes pactar en esos puntos en lugar de dos días por semana en bases, una vez por semana en bases. o una vez cada 15 días en bases. En Bélgica recogen una vez cada 15 días en bases. Porque de hecho, de los puertas a puertas, no toda la gente saca los envases o los envases igual. Sí, pero el rechazo no lo sacan todos el mismo día. Perdona, no todos sacan cada día el rechazo, sino que yo igual saco, por decirte algo, las segundas semanas de cada mes. Y otros sacan las terceras semanas de cada mes. Y en Bélgica ¿qué han hecho? ¿Os han dado cuenta de esto? Ya han dicho pues vamos a recoger el rechazo la primera semana de cada mes. Y recojo una vez a la mesa el rechazo. Y la segunda semana de cada mes recojo los envases. Y así es otra forma de ir reduciendo también los costes de recogida. Por ejemplo, otra es utilizando vehículos como el que tienes ahí en la última fila, vehículos pequeños con un chasis de tres toneladas y media. Como no tienes grandes producciones y tienes mucho kilómetro, pues lo haces con un vehículo que te da hasta poco. O te planteas pequeñas zonas de transferencia porque los envases los puedes ir acumulando. Tienes en tus distintos municipios colocas una pequeña planta de transferencia, pequeñas, tú recoges puerta a puerta ahí y lo viertes ahí y ahí se queda y igual te sirve para cortar dos o tres recogidas donde lo tienes que concentrar y cuando tienes la caja llena pasa un vehículo grande y es la que se lo lleva. Cuando estás venga que recortar costes de recogida. Se trata de eso, de ver cuál es tu entorno y qué posibilidades hay de ir bajando costes de recogida, planeando cosas que sean procesos racionales, mezclar toda la basura y las transferencias grandes y movimiento. Está todo inventado o hay pocas cosas más que inventar para variar, al fin y al cabo es ir haciendo ajustes. En Austria, por ejemplo, hay algún tipo de municipio que lo que hacen es no existen recogidas en determinados barrios, lo que existe es una especie de jardíune donde todos los vecinos llevan ahí sus materiales porque además coincide que es el punto de salida del valle y tal. Hay infinidad de posibilidades antes que ir a mezclarlo todo y tener este tipo de gastos. Pero miramos lo de la directiva europea, la única solución no es pretratar o inclinar, yo diría que una solución muy directa y muy rápida y sin necesidades de inversión importante es elujer orgánico por una pota y quitarlo en medio.